Bueno, en la forma implícita, que es esta, puede sacar el vector director de la recta, poniendo menos b y a. Y este va a ser el vector director de la recta. ¿Y sabes lo que es un vector perpendicular a otro? Bueno, de vectores, vimos que eran perpendiculares cuando el producto escalar era cero. Para sacar un vector perpendicular a este, por si quieres sacar una recta perpendicular, se nota por n, puedes cambiarlos de orden y cambiar el signo de uno de ellos. Así que para sacar una recta perpendicular a otra, puedes sacar el vector director de aquí y darle la vuelta y cambiar el signo de uno de ellos para sacar una recta normal. Ejemplo La pendiente de la recta La pendiente de la recta es b partido a Todo esto, vamos a hacer un ejemplo ahora Imagina que tienes la recta que tiene Que pasa por el punto 1, 3, la misma de antes ¿Cuál era el vector director? 2, 4, ¿no? Yo lo que hice fue, puedo empezar por la continua Sería poner aquí el punto Aquí el vector director Esto pasa aquí multiplicando Lo paso todo al mismo miembro Me queda 4x Menos 2y Más 2 Igual a 0 ¿Cuál sería el vector director si a ti te dirán esto? Según te he dicho, sería Este cambiado de signo 2 Y este igual 4 ¿Lo ves? Funciona Y además Si hago la La forma Explícita que era despejarla ahí Me queda 4x Más 2 Igual a 2y Pasaba el 2 dividiendo y me quedaba 2x más 1 Igual a i ¿Te acuerdas la forma de la recta que era Igual a mx más n? M era la pendiente Pues mira que la pendiente Es 2 ¿Vale? Y yo te he dicho que la pendiente es Según esta fórmula B partido a B sería Aquí lo han hecho mal Lo han hecho muy mal Porque han puesto que la pendiente es B partido a Y la pendiente es Menos B partido a Aquí sería A ver A vale 4 B vale menos 2 Este es el vector director Y yo he puesto que es El vector director sería 2,4 Y M sería A partido menos B A vale 4 Y B vale menos 2 Menos menos 2 Es 4 partido 2 Que es 2 Efectivamente 2 Es la pendiente Ahora ¿Para qué sirve todo esto? Para hacer ejercicio Vamos a hacer un ejercicio Que esto es Un poco Un poco Un poco Claro No Ap paddle Actual Un poco